...y reflexionaba sobre la necesidad que nosotros recogemos desde la propia experiencia de gobierno, desde la experiencia que nos toca en estas instancias protagonizadas y llevar adelante, de experiencias recientes que hemos tenido, donde observamos un déficit muy grande respecto a lo que efectivamente nuestra comunidad conoce sobre determinados campos de conocimiento aplicados al desarrollo de distintos aspectos que hacen a las necesidades de la comunidad. Una disociación muy fuerte que a veces incluso nos impide avanzar en la toma de decisiones, producto del desconocimiento o de conocimientos que, por razones que no viene el caso aquí a analizar, aplicados a la resolución o explicación de determinado hecho que hay que decidir se transforma en una suerte de contrapeso imposible de poder resolver y que hace que finalmente decisiones que el Estado quiere llevar adelante no se puedan concretar por falta de la licencia social que la comunidad no está dispuesta a prestar para la realización de una determinada iniciativa. Cuando los seres humanos no tenemos forma de explicar lo que sucede y no tenemos, en este caso, el auxilio de la ciencia, por ejemplo, para poder saber por qué sucede lo que sucede, es probable que la explicación que encontremos provenga de otros campos que el hombre, en términos de la evolución cultural, dejó atrás. Tal vez fueron métodos y formas explicativas de la realidad que funcionaron perfectamente bien hace muchos siglos atrás, pero que en el tiempo actual no alcanzan para explicar la realidad tal como necesitamos que se explique. Es decir, si en el principio de los tiempos el mito fue el sistema, el software que teníamos para explicar la realidad y de alguna forma le sirvió al hombre en esos momentos para poder interactuar con la realidad de ese momento, hoy felizmente tenemos otras formas también de explicar la realidad y en este caso el software más moderno que tenemos es el de la ciencia y entonces lo lógico es que en cada ocasión donde necesitamos explicar la realidad podamos apelar al software más moderno que tenemos porque si no, el que nos queda es el que viene de antes y a veces esos modelos de explicar la realidad conducen al miedo y cuando la comunidad tiene miedo o entra en ese camino del miedo difícilmente pueda aceptar decisiones que contradigan lo que desde el miedo por ahí se presupone que puede pasar.